¿Sabías que no todo lo que genera picazón en la piel son las alergias? Existen algunos bichitos que afectan la piel y pueden generar infección. Uno de ellos es Sarcoptes scabic, así. Es el bichito que causa la sarna humana o también llamada escabiosis. Hoy te voy a contar algunas cosas muy importantes de esta enfermedad, incluido el tratamiento y unas recomendaciones generales para que tengas en cuenta. Acompáñame. La escabiosis es una enfermedad que se hace reconocer muy fácilmente por la intensa comezón que produce, sobre todo por las noches. Es altamente contagiosa y se adquiere por contacto directo piel a piel con una persona infectada o bien por contacto indirecto con superficies contaminadas. Lo más frecuente es con algún familiar en casa que tenga primero la infección, pero también existen otras situaciones de riesgo como los lugares en los que hay hacinamiento, los hogares geriátricos, las guarderías e incluso los gimnasios. En los gimnasios es muy frecuente que se use ropa ligera que exponga fácilmente la piel y esta piel luego tiene contacto con superficies que fueron previamente contaminadas por una persona infectada. Produce como síntoma típico comezón o prurito severo, y digo severo porque es realmente un síntoma muy molesto de predominio nocturno, sobre todo en horas de la noche porque es en ese momento cuando las hembras van depositando sus huevos. En los lactantes, el llanto prolongado, la irritabilidad, sobre todo porque no se pueden rascar y si sienten esa molestia, junto con las lesiones en la piel que son muy características, son los síntomas más típicos de la infección y que nos hacen sospecharla en estas edades. Algo muy interesante es que este bichito no se desplaza ni volando ni saltando, sino que literalmente va caminando por la epidermis mientras va excavando un túnel en la piel, únicamente en la parte más superficial de la piel, la epidermis, y mientras lo hace va dejando sus huevitos. Estos huevitos dos a tres días después van a eclosionar, van a salir y van a hacer lo mismo que su mamá, van a ir caminando mientras se excavan por la piel y así inicia nuevamente un ciclo. Si estás viéndonos por primera vez no olvides suscribirse. Ahora, si están pensando que un perrito u otro animalito pudo habernos contagiado la infección, déjenme decirles que no. La sarna canina es diferente o la sarna que da a cualquier animal es diferente y no produce enfermedad en los humanos, así que tranquilos con el perrito. La sarna clásica es la variante más común, es decir, la que afecta con mayor frecuencia. Esta suele comprometer sobre todo en los niños más pequeños, en los lactantes, las zonas de las manos, pliegues interdigitales, los pies, el tronco, las piernas y los brazos. Y también el cuero cabelludo. Esto no pasa en los adultos. En adultos puede afectar también las mismas zonas, pero nunca la cara ni el cuero cabelludo. El tratamiento de elección, que es lo que más nos interesa, es con crema de permetrina al 5%. Este es el tratamiento que ha demostrado una mayor efectividad, es decir, que resuelve con una mejor eficacia las infecciones. Aunque también pueden utilizarse esquemas mixtos. Es decir, puede que tu médico te indique permetrina junto con otros medicamentos, depende de lo que decida. Además de eso, el medicamento de elección, la permetrina, es el que podemos utilizar también en embarazadas y en niños lactantes. Esta crema debe aplicarse en todo el cuerpo de manera continua durante unos 5 a 7 días. También es importante tener en cuenta en niños aplicarla en cuero cabelludo y en la carita, con la debida precaución de que no toque la parte mucosa, no los ojitos, no la nariz y no la boquita. Además de eso, debemos aplicarlas también en las uñas, debajo de las uñas, porque suelen meterse allí estos bichitos. Estas deben estar siempre cortas para que sea más fácil poder aplicar el medicamento. Además de eso, debemos hacer mucho, pero mucho énfasis en los pliegues cutáneos y en las zonas interdigitales si estas están afectadas, porque suelen crecer muy rápidamente los huevitos en ese lugar. Es un consejito aplicar el medicamento en horas de la noche, porque este debe permanecer por mínimo 8 horas, entonces la idea es que haga efecto mientras dormimos. No recomiendo bañarse con jabón antes de aplicar el medicamento, porque este es fuerte y el jabón irrita la piel y si nos aplicamos luego el medicamento, pues puede que se irrite muchísimo más la piel. Siempre se aconseja una segunda aplicación pasada una semana por aquellos de que pueden quedar algunos huevitos que aún no han eclosionado y que pueden generar nuevamente los síntomas. Entonces, por esto, luego de haber pasado una semana de la primera aplicación, sugerimos aplicar nuevamente el medicamento. Esta cremita se debe aplicar desde la parte de atrás de la oreja, de la zona retroauricular y del pliegue del cuello hacia abajo en todo el cuerpo. Y como mencionaba en lactantes, tener en cuenta cuero cabelludo y la carita. Ahora, algunas recomendaciones adicionales. Casi siempre cuando escuchamos sarna humana, nos asustamos, nos preocupamos y nos afanamos por fumigar toda la casa, los techos, el piso, las cosas de la casa, el perro, hasta el marido. Pero, déjame decirte que no es necesario. Con lavar la ropa que utilizaron durante los últimos tres o cuatro días, sábanas y toallas en agua caliente y luego plancharlas es suficiente para eliminar ese molesto parásito de nuestra casa. Otras cosas que no debemos hacer es rascarnos desesperadamente. Yo sé que es muy difícil o casi imposible, pero es importante que evitemos hacerlo o al menos no hacerlo con las uñas. Porque las uñas lesionan mucho la piel y esta que ya está irritada, pues va a generar mucho dolor y ardor. Yo recomiendo como consejito para aliviar la comezón utilizar maicena. La maicena se puede aplicar directamente en toques en las zonas donde más sentimos esa comezón y esto nos va a ayudar para que no sea tan molesto. Lo segundo es no bañarnos con agua caliente. Es lógico que la piel al estar irritada es mucho más sensible a los estímulos y sobre todo a la temperatura. Y si nos bañamos con agua caliente, pues podemos quemarnos y esto empeorará los síntomas. Otro dato muy importante es que después de haber aplicado el tratamiento, la comezón, el prurito puede persistir incluso por un mes después. Pero esto no significa que el tratamiento no haya funcionado. Es una complicación habitual porque la piel queda con una dermatitis después de haber sufrido la infección. Y acá te voy a recomendar algunas cositas que puedes utilizar para disminuir esta molesta picazón después de haber recibido el tratamiento. Porque no debemos usar este medicamento fuera del tiempo estipulado. Estos medicamentos que te dejo acá son muy útiles y puedes utilizarlos porque contienen lanolina u óxido de zinc. Y estos actúan como emolientes que pueden aliviar la piel. Esta es una infección que podemos adquirir en cualquier parte. Lastimosamente se ha estigmatizado la sarna humana o escabiosis con sitios o lugares de poca higiene. Pero esto es falso. Esto no siempre pasa. Podemos adquirir esta infección en cualquier parte, incluso en el mejor hotel del mundo. Porque su contagio es muy fácil, es piel con piel o con superficies contaminadas. Si tienes alguna duda puedes dejarla en la cajita de los comentarios. También quisiera que me contaras si ya tuviste escabiosis y cómo te fue. No olvides que puedes ayudarme dejándome un like en el video, suscribiéndote para que te enteres de nuestros próximos videos. No olviden que la mejor medicina siempre es el amor. Un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias!